22 de marzo, Día Mundial del Agua. El agua es vida, cuídala, si no lo hacemos se nos va a acabar. Ahórrala, protégela, la cultura del agua. Es un mensaje de Feral, Alar Control, Juan Azcue, Aguas de la Almanzora, Junta Central, Usuarios del Poniente y Ayuntamiento de Vícar. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Hoy, día 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Para recordar a la población la importancia de este líquido esencial para la vida. Para hablar del agua, tenemos con nosotros a Francisco Torrecilla, que es consejero de Aguas de la Almanzora. Buenos días. Buenos días a todos sus radioagentes. Celebramos hoy, 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Este líquido, que es tan imprescindible para la vida. ¿Cómo está en la zona de la Almanzora? ¿El agua y qué importancia tiene? Efectivamente, como usted bien dice, el agua es el elemento de la vida. El agua en sí es la vida. Sin agua, sin agua no existiríamos. Incluso ya no son para la agricultura. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Es decir, que es que formamos parte todos del agua. Y la importancia que tiene aquí en el Valle de la Almanzora es fundamental. Porque aproximadamente se estará regando aproximadamente unas 35.000 hectáreas que se le administra el agua del trasvase negatín a Almanzora, del cual soy uno de los 12 consejeros. Así que imagínese, es la economía de toda la zona del Levante. Que directamente de ese agua, que tenemos la concesión de 43 hectómetros, porque aunque son 57 son de abastecimiento, 43 hectómetros efectivos, pues dependen, en los cálculos que tenemos que dependen, 17.000 puestos directos. 17.000 puestos directos más luego todos los otros puestos que son indirectos, que están alrededor de la agricultura. Así que es, como le digo, es parte fundamental de toda la economía. No, te quería preguntar, estas pasadas lluvias han paliado un poquito la cosa, porque estaba un poquito complicada por Almanzora. Sí, han paliado un poco la cosa. Es decir, que han caído en total entre 3 chaparrones, podemos decir que han caído, alrededor de, no mucho, 35, 40 litros. Eso es una labor. En fin, eso ha refrescado un poco. Pero donde no ha llovido, que dependemos nosotros del regadío para destruir el agua en estas hectáreas, que lo he dicho antes, ha sido en la zona de Baza, en la zona del pantano del Negratín. Teniendo en cuenta, esta mañana está mirando el nivel y está en 165 hectómetros. Y llevamos ya más de un año que no podemos sacar, pues, ni un litro de agua de allí, de ese pantano hasta que no rebase los 200 diastómetros. Y estamos en 165 y no sube porque no está ni nevando en la zona, en la zona aquella, ni tampoco lloviendo. Es decir, y al resto de los pantanos de España están prácticamente iguales. Va a ser un verano terrorífico, un verano terrorífico. Pues esperemos que la primavera nos deje un poquito, un poquito de agua, a ver si ese refrán se hace cierto, el de abril, aguas mil. Ah, abril, aguas mil. A ver si es verdad, sí. Porque ya le digo, estamos en una situación crítica. Posiblemente se pueda paliar algo con alguna desaladora, pero ya sabe usted que el precio del agua desalada no es competitiva para los cultivos. Es decir, el agua desalada, al precio que está ahora mismo, si no la subvenciona, pues es apropiada para el consumo, para el abastecimiento, pero no para el agadío, no para el cultivo. Los costes de producción se dispararían. Imagínese ya cómo están lo que estamos pasando, ¿no? Cómo están los costes de producción por la energía. Pues ahora, imagínese si tenemos que sacar adelante nuestros cultivos exclusivamente con agua desalada. Va a ser la ruina total. Como no cambia el tiempo y llueva abundantemente, este verano se va a pasar muy mal, muy mal, muy mal en la zona del Levante almeriense. Y me imagino que en la otra zona es igual. Francisco Torrecilla, consejero del Aguas de Almanzora, espero que esa lluvia venga, como suele decir otro refrán, como agua de mayo. Como agua de mayo. Esperemos que no tengamos que sacar al santo. Pues te agradecemos mucho tu visita y que nos cuentes la importancia del agua para ti y para la comunidad de regantes de Almanzora en este Día Mundial del Agua. Bueno, muchas gracias a ustedes. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. El agua es vida, cuídala. Si no lo hacemos, se nos va a acabar. Ahórrala, protégela. La cultura del agua. Es un mensaje de Feral, Alar Control, Juan Azcue, Aguas de la Almanzora, Junta Central Usuarios del Poniente y Ayuntamiento de Vícar.